Allí, allí, aquí, donde hubo la nación, en mitad de la nación, y se llegue en el sueño entre capa y espalda. El rojo es un burro, cuando la hora se rompe, y el milagro una pierna que jamás se corrompe, allí, allí, aquí. Labra su sombra con ladridos del mundo, con la silueta del pan, cantando. Allí, allí, aquí, donde finen sus sueños, de retretas en fila, y la arena baja que se aporta por fin, en la oscura sus armas, con un ton de botica. El cangrejo soldado a su virgen manica, allí, allí, aquí, y ahora su sombra con ladridos de luz, la silueta del pan, cantando. Llevan cúnicas malas, y la sangre en el cuerpo de ranadimas salvadas, en delirio y sordera, un millón de dañadores, y redoblaron como diablos exterminadores, allí, allí, aquí. Labra su sombra con ladridos de luz, y la silueta del pan. Y la silueta del pan.